Lo encontré Ya llegamos Vamos a jugar Marco Polo Marco Polo Marco Funky Te estás escondiendo Frankie ¿Han visto a un orejón? ¡Nino! ¡Vamos! ¡Danny! ¡Funky! ¡No! ¡Funky! ¡Tienen a mi hijo! ¡Ayúdenme! ¡Gracias a Dios, la policía! ¡Policía! ¡Ayúdenme! ¡Tienen a mi hijo! ¡No se van a llevar a mi marido! ¡No voy a detenerme! Se llevaron al marido equivocado Desaparecido ¡No voy a detenerme! ¡No!